Música Todo empezó con mi hermano Filomena, estudiando medicina, y bueno, les surgió la idea de hacer voluntariado. Con su grupo de amigos quisieron formar una propia ONG, University of Solidarity, que en torno a 100 voluntarios tenían. Lo que les ocurrió es que con el tiempo de la pandemia se quedó estancada. Música Yo creo que desde el sur tenemos que propulsar esa idea de hacer cosas innovadoras, ¿no? Y entonces, pues desde aquí de Sevilla propulsar el voluntariado y poder llegar a otras ciudades y extenderlo. Y entonces, en ese momento me dije, voy a hacer mi grupo de coordinadores. Y en ese momento llamé a Bego. Y como empezamos, pues vamos manos a la obra, vamos a empezar. Antes de llamar a voluntarios, vamos a empezar a ver, a hablar con las asociaciones. Y una de ellas, la primera fue donde estamos aquí, esta fue a Pace, y nada, nos empezaron a decir que sí, solamente recibíamos sí, queremos que colaboreis con nosotros. Vamos a crear una manera que es mediante WhatsApp, que era pues lo que ahora mismo se utiliza, que es la red social más utilizada. Y dijimos, lo que podemos hacer es pues a través de contactos, de amigos, los otros amigos, llaman a los otros amigos y un poco el boca a boca, ¿no? Un grupo enorme, con 300 personas. Es verdad que empezamos a tener como, pues, mucha visibilidad, porque queríamos sobre todo que fuese de universitarios. Por ejemplo, este sábado tenemos una actividad con cooperación internacional. Ellos nos mandan el mensaje y nos dicen, necesitamos ayuda. Mandamos una actividad de acompañamiento de personas mayores. Quien quiera que se apunte, al final y al cabo pedimos 6 o 7 voluntarios, dependiendo de la actividad, y los primeros que se apunten, pues son los que van. Pues también tenemos personas con discapacidades, con niños hospitalizados, también con un montón de actividades, con comedores sociales, o ir a las calles de Sevilla a repartir comida, ¿no? Creamos tres grupos de WhatsApp con más de 500 voluntarios y vimos que realmente sí que se podía hacer algo, que estábamos un poco estancados en la pandemia, porque es verdad que después de la pandemia, pues, las asociaciones no querían mucho movimiento de personas, pero con el tiempo, pues, nos fueron ofertando oportunidades. Contamos con más de 600 voluntarios, hacemos muchas actividades, entre otras, trabajamos con personas con discapacidad, trabajamos con niños en riesgo de exclusión social, trabajamos con personas mayores. Los jóvenes somos el presente y el futuro. Nosotros tenemos que dar el primer paso a hacer solidaridad, porque nosotros tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Es una frase muy típica, que se dice mucho, pero realmente cuando tú vas a hacer un voluntariado, recibes mucho más de lo que tú das. Entonces, creo que es algo muy satisfactorio, en lo que te creces como persona, por ejemplo, hemos estado también en las 3.000 viviendas y hemos visto realmente cómo es el mundo, y no solamente cómo tú vives, sino cómo viven los demás y poder ponerte en la situación de cada persona, a la vez es muy duro, porque tienes que ver también la realidad, pero es muy gratificante. En su día a día tiene muchas preocupaciones, muchas dificultades, o viven en entornos muy empobrecidos, ¿no? Y nosotros tenemos esas herramientas. Quiero empezar ahora en Madrid, y empezar allí en Madrid porque básicamente yo creo que al fin y al cabo, siendo la capital, se podría llegar a muchas más ciudades y poder extender la ONG por España. Esta extensión de la ONG, pues lo que estamos consiguiendo es muchos más voluntarios con ganas de hacer voluntariado, que al fin y al cabo es el objetivo de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!